Tómate una dosis de chamamé Tómate una dosis de chamamé Prueba que la banda tiene pa'yer Venía divertido y pasaba bien Tómate una dosis de chamamé Tómate una dosis de chamamé Prueba que la banda tiene pa'yer Venía divertido y pasaba bien Y no se escucha, Shabukai A ver, Feliciano Shabukai Eso Tómate una dosis de chamamé Cuarto el aplauso para la banda Gracias ¿Uno más? ¿Un chamamécito más? Bueno, ¿uno más maestro? Le digo la glosa de soltero ¿Sí? Él quiere una glosa porque él es soltero Entonces vamos a decirle esto Busco una mujer sincera que no tenga pretensión Que me ame de corazón para ser mi compañera Como condición primera que no sea muy anciana Que no tenga muchas canas mejor cuanto más nuevita No importa que sea bonita Con tal que no se hará gana ¿Y el Shabukai? ¡Shabukai! ¡Buenos! Ahora sí queremos ver la pista llena de bailarines Porque el aplauso es la parejita, ¡che! ¡Vamos, Feliciano! ¡ Lewis! ¡Buenos! 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 ¡Vamos, José! ¡Buenos! ¡Buenos! Es lindo el amanecer andando medio entonado Y sentir el canto del gallo con una guaina a su lado Cuando suena en la verdulera un chamabé bien campero Que se escuche en Feliciano un zapusca y chamabesero Muchas gracias Feliciano Fuerte el aplauso, José Benavides La banda de música de la policía de Entre Ríos Bueno Vamos a hacer dos temitas para que ustedes puedan apreciar Las voces femeninas Y después si ya hacemos algo para ir terminando Sé que hay gente de afuera que nos está visitando nuestra provincia Hay un amigo que encontré por ahí de Santa Fe El doctor Dalul Que en realidad es de acá pero vive en Santa Fe Bueno, este tema para vos hermanito ¿Cómo estamos Agu? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Ahí? ¿El público? ¿Disfrutando? Te beso Te beso Todo acá Me dijiste un día Y yo no lo creía Todo acá Todo acaba Aunque tú no lo quieras Cuando menos Lo esperas La más bonita flor El más inmenso amor Todo acaba Todo acaba El calor de un rellam El dinero y la fama Todo acaba Como acaba Como acaba La noche y el día Como acaba La lluvia y el viento Y las notas Que no me le di La alegría Y el dolor y el tormento Y el tormento El que llega a terminfar No se debe un fallar Todo, todo, todo acaba El inmenso querer Con la vida y un ser Todo acaba Por eso Ya que siempre posí Me acercate a mí Un beso Y abraza mi vida Fuerte, fuerte Si aquí todo termina Que no es una muerte Como acaba La noche y el día Como acaba Como acaba La lluvia y el viento Y las notas Y una melodía La alegría El amor Y el tormento El que llega a triunfar No se debe un fallar Todo, todo, todo acaba Un inmenso querer Por la vida de un ser Todo acaba Por eso Ya que siempre posí Ya que siempre posí Ven acércate a mí Terminará Terminará Que nos una La muerte Muchas gracias. ¿Qué tal esa partecita? Lo que pasa es que nos tenemos que ir, por eso estamos medio... Bueno, a ver, ahora vamos a presentar a Verónica. Después sí, ya le damos a la bailanta y nos vamos. A comer corderito, me dijo la intendenta, no sé cómo es el tema. Gracias.